... Buenas tardes, Marta. Te encuentras exactamente delante de una de esas fachadas, ¿no?, de uno de estos comercios históricos que forman parte de la historia de Madrid, Fran. Pues sí, frente a la pastelería del Pozo. Es de 1830 y desde aquí vemos el letrero pintado a mano, los portones de madera, bueno, pues todo lo que nos recuerda al Madrid más añejo, más castizo, y como este comercio, pues he estado viendo estos días centenares de fotografías muy coloridas de comercios que nos suenan a todos a poco que pasemos por Madrid, ¿no? El bar Pepe Botella en la Plaza del 2 de Mayo, el Tablao Villarrosa junto a la Plaza de Santa Ana, el Café Manuela, claro, en Malasaña, que además, pues conserva sus antiguayas también por dentro. Yo me encuentro ahora mismo en una calle muy pequeña, muy estrecha, la calle del Pozo, muy cerca de la Puerta del Sol, pero comercios como estos están también fuera del centro, en barrios como Delicias o Pacífico, Tetuán o Chamberí, en Arguelles están el Bar Rosado o Calzado Siris, lo sé porque es mi barrio, que Calzado Siris ha cerrado hace muy poco tiempo. De eso tratan también estas fotografías. Todo comenzó hace cinco años, como decías, porque fue entonces cuando se acabaron por ley los alquileres de renta antigua y muchos de estos locales empezaron a cerrar. No sonaban más los casos de los bares, ¿no?, como el Bar Noviciado o el Café Comercial, que pasó un tiempo cerrado por esto mismo, pero estas fotografías, pues ellas también retratan peluquerías, garajes, fábricas de churros, relojerías... Fíjate, comercios donde no siempre se compran objetos o prendas, sino donde también se arreglan nuestras pertenencias. Lamentablemente, pues de esto cada vez hay menos. Y otro dato curioso, los comercios más longevos suelen ser las mercerías, entre otras cosas porque cuentan con un público muy fiel, las mujeres, que suelen vivir más que los hombres. Es algo que me contaba Luis hace solo unos segundos, porque, claro, lo tengo aquí conmigo, frente a la pastelería que tanto le gusta y que ha elegido él mismo, además, como punto de encuentro. Luis Pita, buenas tardes. Buenas tardes. Llegaste de Chile con 14 años, hace ya medio siglo, con estas 500 fotografías llevas unos 5 años, lo contábamos antes, ¿qué historias se esconden tras los comercios? De esta fotografía que tengo en las manos, la fábrica de guantes Carlos Luque. Sí, pues todas las tiendas tienen una historia interesante y cada una de ellas refleja el carácter de las personas que lo han levantado, ese negocio, ¿no? Carlos Luque es una de las primeras fotografías que hice prácticamente y para mí es muy entrañable también, así como la pastelería del Pozo, porque son lugares que están exactamente igual como estaban en los años 60, hasta concretamente Carlos Luque o la pastelería del Pozo hace 100 años. Luis, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Oye, recuérdame cómo fue la primera que tomaste, cuál fue el embrión de todo esto, porque son 500, medio millar, las tienes gratuitamente, esto forma parte, es historia de Madrid, que es muy bonito. Muchos de estos, pues, no quiero creer que terminen desapareciendo, pero, bueno, estamos en un tiempo complicado, ¿cómo se lo toman los tenderos, los comerciantes, los camareros, cuando les dices que vais a salir en un proyecto que retrata el, pues eso, el ADN histórico de Madrid? Mira, yo estoy haciendo, digamos, documentación arquitectónica, entonces, a mí me interesan mucho las fachadas y lo que es la arquitectura, los escaparates, por eso muchas fotos, por ejemplo, las hago de noche, para que se vea el interior de la tienda, entonces, rara vez sale gente, es decir, a mí me gusta lo que es el espíritu de la tienda, digamos, de una manera, de una manera documental, como si fuera una fotografía de un libro, digamos, ¿no? Entonces, la gente a veces me mira, a veces me mira raro, a veces me encuentro conversando con los tenderos o con los camareros, efectivamente, les cuento mi proyecto, todo el mundo me anima mucho y como ya sabéis, pues esto era un proyecto que iba a ser un libro, yo a todo el mundo le contaba, pues estoy preparando un libro y ahora, de momento, pues están en la web, porque quiero compartirlo con todo el mundo antes de que empiecen a desaparecer, sigan desapareciendo más comercios, porque yo lo voy documentando, es decir, que yo en los pies de fotos pongo la fecha en la que hice la foto y si ha desaparecido o se ha modificado un rótulo o han reformado la tienda que ocurre permanentemente. Luego, fíjate, porque con este proyecto llevas, Luis, cinco años, nos quedan unos minutos para las noticias de la una, tú decías el germen, para mí era que al final terminase saliendo un libro, de momento ese proyecto está parado, pero como estás también retratando muchos comercios que, bueno, se han ido a pique porque ha terminado el tema de la renta antigua, ¿cuál echas más de menos de todos esos a los que ha habido que despedir en este tiempo? Echo de menos muchos, la verdad es que los que más echo de menos son aquellos a los que no llegué a tiempo para hacer la fotografía, porque yo soy una persona que cuida mucho la fotografía, no hago una fotografía al paso, yo lo que quiero es hacer un libro de fotografías de las tiendas de Madrid, no un libro en el que salgan fotos de las tiendas. Entonces, hay muchos sitios que he tenido que dejar pendientes porque no había buena luz o había un brillo o había una obra debajo, que me ha pasado, por ejemplo, en Bodega Rosel, en General Lazi, que no he conseguido hacerle una foto todavía y llevo cinco años con esto, porque siempre ocurre algo, ¿no? Entonces, echo de menos esas que no he llegado a tiempo para hacer, esas que ya se han cerrado, sí. Que ya no ha podido ser. Fran Pastor, recuérdanos rápidamente que nos quedan unos segundos estas fotografías en Internet, ¿dónde podemos encontrarlas? En comercioshistóricosdemadrid.com, como suena, todo seguido, sin guiones ni espacios, comercioshistóricosdemadrid.com. Luis Pita, enhorabuena por este trabajo. A seguir, compañero, un beso. Muchas gracias. Fran Pastor, disfruta. Un beso, Marta. Adiós. Adiós, Fran. Adiós, Fran. Adiós, Fran.